Siempre eres así Rápido voy, venides y es pues Mentiroso Oye, que me compré a dos mil dólares Miras, ando cabreado Me mandan a comprar útiles Ese guan rabado ni es tuya Ese quinto Y ahora No tengo ni plata Voy a ver si presto Pobre plata Ah, aunque me interesa A ver, ando ahorita Oh my god No quiero comprarle útiles Oh my god Este tremendo sol Que hace Me lo pise a asustar Me lo pise a asustar Acontele bien ¡Suscríbete al canal! Allá en la... ¿Nosoborja? Sí, ahí, por ahí encontré. No. Sí. No verás. Por eso me escuraron. Calzón de oro. ¿Qué pasó? Útil, escolar. No sé ni qué hacer ese profesor. Ambush ahí. ¿Serio? Útil, es bastante. Ni enseña bien, nada. No. Mi hijo más tonto. Yo por eso no tengo. Por eso no me cago. Vivo soltero, solterito. ¡Oh, my God! No sé ni qué darle a mi hija. Ni siquiera aprovecho nada. Choco, pudo. Y ahora aquí, ¿de dónde lo pongo en el capo? Ayer, no sabes. ¿A qué botas? Hoy mejor acompáñame. Compré útiles. Ya, ya, ya. Déjame ponerlo. Ah, qué sé. Esa parte es mi hija. Esa parte es mi hija. No, tengo. Ya me quito. ¿A qué plato es todo? ¿Cuántas sales? No, no sé. Ahí está trabajando. ¿Qué plato estoy? Sí. Ahí es tomándome. Cuando te llevo, tú vas esperando. Bueno, ahí vamos. Ya, ya, ya. Aguante, aguante. Desespera. Útil, me lloro. ¿Qué me da el negro, negro? ¿Qué me da el negro? ¿Qué me da el negro? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. En tu casa es mi hija. Esa mezquina de la boca. Yo no tengo hija. Yo soy soltero. Uy, pero tú eres. No te ves en librería. Por tanto, ¿qué buscas? Uy, pero tú se ha hecho pesa de araña. Porque ya no se hará nada. ¿Te ha hecho robar más? ¿Sí o no? Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Bueno, ojalá me dé alguien más económico. Pase, pase, señores. Pase a sus órdenes. Uy, no veo nada. Uy, aquí ha sido. Uy, esa es que más. Quema, 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 queridos clientes. Uy, ya se tiene papelería ahora. Uy, es que tanta plata que roba, que no. Ve, mate la lista. Oye, aquí está la lista, ve, hace el tuerto, ve. Vos dale. Bebe. Páseme, páseme, páseme. Ah, vaya a ver. Muy bien, excelente. Verán, señor. Es un chiche, un chiche de. Verán, ahorita estamos, las cosas han subido. Ustedes saben muy bien. Ya sabias. Todas las cosas subieron. ¿Qué para gasto tienen ese oro? Todas tuvieron gasolina, aceite, todo producto de primera necesidad. Está caro, ahora estamos en útiles escolares. Mil hojas, aquí está un cuaderno de mil hojas. Ya, hasta leccionar, ya está en mi bebé, se ha tenido la opción. Ah, ya, ya, ya. Yo ni estudiaba, ya sé. Un libro. Bueno, de inglés, de inglés. Un libro de... Spanish. Listo. Bien, señores. ¿Cuántos? Sale. Cientos, ochocientos, cuatrocientos. No, 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 no. Cientos, cincuenta con cuatrocientos con ochenta centavos. ¿Cuántos están? Ya puedo comer, ya voy a comer, pa' ver. Listo, despierto. Oh my God. Muchas gracias, jóvenes, muchas gracias. Vendrán nomás, no se quedarán. Está bien, está bien, es mi grande equipo. Ahora aprovecha ese bando. No. Dos mil años más tarde. Te doy el calzón. ¿Qué? Pues vos sabías. Cansado yo. ¿Cómo estás hablando vos ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Toma, toma, toma. Mucho estás vos. Tanto despechado. No quiero hablar nada ahorita. Solo vos. Méteme, dame ese besito. Más de tu plato, toma, vete. La otra. Está rico. Está rico. Yo por eso estoy joven, joven. Jovenazo. Ya se acaba solo vos. Yo tengo una vecina que fía. Vamos, para ver si fía. Cerveza, pues si está fía con eso, podemos dar guiando. Vamos, dale este. Mañana para el guiara. Ya, ya, ya. Yo me borraché. ¿Qué? Un mes. Un mes a poder tomar nada. ¿Qué? Yo ganas de tomar nada. Vamos. Dale, dale, dale. Pero una, ayuda. Ay, está pesado. Ay, ahí ahorita. ¿Cómo? Algunos centímetros más tarde. Ay, sabe una cosa. Pateazo. No. Ay, sabe una cosa. Te voy a decir la verdad. Oh, my God. No, 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 no. ¿Qué? La verdad. O sea, la verdad. Yo, mi mujer me sabe tragar. Cuando estoy con mi amiga, estoy dicho el hombre. La verdad. Pero, oye, este es jugo. Te traes siempre vos. ¿Qué? No, 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 no. Me compré. Dos mil dólares. ¿Qué? No, ya no quiero tomar. No, 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 no. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Está feo, ronca! ¡Parece mi caballo viejo! ¡Este es por hechos angustados! ¡Yo no mande que estén tomando esto! ¡Qué iras me da! ¡Ahora sí lo voy a hacer trabajar! ¡Mimi! ¡Ahora sí va a ver! ¡Yo no le mande que venga a estar borracho! ¡Yo, usted te mandaría a estar borracho! ¡No, no, no! ¡Usted tomando! ¡Siempre eres así! ¡Rápido, voy, vení! ¡Y decías, pues, mentiroso! ¡Tiras medallas! ¡Garras de poquete! ¡Siempre eres así! ¡Ahora sí! ¿Cómo le llevaré? ¡Ay, Dios! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Qué haces con mi calzón? ¡Este sí! ¡Mi calzón! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Mimí! ¡Ah! ¡Mimí! 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 ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡APA!